Cuestiono mucho el tema de que por mi culpa mi hijo está ahí, y no es así, no es así porque ellos tuvieron la, tienen la responsabilidad de que mi hijo esté sufriendo, que nosotros como familia estemos pasando esto. Para Mariana el embarazo de su tercer hijo era algo sin mayor sorpresa, madre ya de otros dos pequeños. Luis, como se llamaría su pequeñito, solo venía a llenar su vida con nuevos sueños y también nuevas emociones. Como toda embarazada, Mariana estaba atenta a cualquier señal que pudiera afectar su salud o la de su guagua. Por eso, cuando durante la veintena de abril comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, no dudó en ir al recordado hospital de Melipilla a ver qué era lo que le ocurría. Fui con un dolor de cabeza y andaba un poco complicada de la colita de atrás. Me dolía, de hecho estuve como todo el día con un dolor, yo pensaba que era por el peso de la guatita, no hace mucha actividad. Me hicieron una ecografía y en la ecografía salía que yo tenía 40 más 4 semanas y que mi guaguita venía espodádica, por eso no había bajado. Yo le expliqué, le dije, pero yo tengo fecha de parto el 11 de julio. Y me dice, no, me dijo, tu guagua no bajó y yo no sé cómo el consultorio se equivocó en tu fecha. ¿Te llamó la atención que te dijera que tenías 40 más 4 semanas? Sí, pues sí, me llamó la atención, pero yo me dijo ella que en el consultorio se habían equivocado, simplemente que ellas se equivocaron. ¿Según tú y según la última visita que tú tuviste tú? No, yo no tenía eso, ni menos pasada, porque estamos hablando no solamente de cuáles, como 28, 29 semanas más, no. Al llegar, de inmediato la matrona que la atendió decidió hacerle una ecografía, que determinó que el hijo de Mariana estaba en podálica, es decir, se presentaba de pie hacia el canal del parto. El problema vino luego, cuando la mujer le aseguró que había que hacerle una cesárea, pues con 40 semanas de gestación, ese era el procedimiento indicado. En pocas horas, Mariana ya estaba en el pabellón. Cuando sacan a tu bebé, ¿qué te dijeron? No, yo, antes que me sacaran la gubita, yo di autorización para que me operaran, para no tener más bebé. Y el doctor, yo lo único que escuchaba al doctor, que dice, señor, ayúdame. ¿Señor? Sí, lo único que decía, ayúdame, señor, señor, ayúdame. Hasta después de Dora, el doctor me dijo, chica, disculpa, bueno, yo lo único que hice fue hacerte una cesárea, y la cesárea me di cuenta que tu hijo era de menos edad gestacional, ¿no? Y él estaba llorando. Él estaba llorando, mi hijo más menos, tu hijo es de 28, 29 semanas. ¿Dónde estaba llorando? El doctor, se le cayeron sus lágrimas delante de mí. Y yo le dije, doctor, mi hijo está bien, y me dijo, tu hijo está esperando una ambulancia, que lo van a llevar a Santiago Urabe. Lo que vino después es una historia que solo trae dolor a esta madre, pues hoy el pequeño Luis no está con ella. ¿Por qué mi hijo tiene que estar sufriendo esto? ¿Por qué me cuestiono yo como mamá? Porque digo yo, ¿por qué yo no hice nada? Pero yo confié en ellos, pues entonces yo no quise hacer nada más porque yo dije, se equivocaron en el consultorio y a lo mejor le puede pasar algo a mi hijo adentro. Entonces, más que había una ecografía de respaldo, que me la habían hecho ese mismo momento. No duermo pensando que Luis puede saturar de nuevo, o que Luis le pueda pegar un bicho, porque ellos son niños con mucho cuidado. Ellos un rato están bien, otro rato están mal, otro rato bajan de peso. El niño hoy está siendo atendido en el Hospital San Juan de Dios, donde llegó de urgencia el día que nació, ser un prematuro extremo. Según lo que grafica este ingreso al establecimiento de salud, las semanas de gestación del pequeño no coincidirían con lo que la matrona dijo a Mariana. Realmente se ve en el documento escrito, 28 semanas de gestación. Tengo ganas de gritar, de salir y gritar, llorar, pero no puedo. Tengo que hasta eso privarme yo. ¿Tienes que cuidar a tus hijos? Claro, tengo que cuidarlo a ellos. ¿Tienes que estar fuerte para ir a ver a mí? Y más fuerte allá porque yo no puedo llegar llorando allá a ver a mi hijo, porque él es súper fuerte, él es súper sano, él quiere vivir así, él se aferró a esta vida. Y que yo vaya y vaya a llorar a mi hijo, no puedo. Tengo que ir con la mejor energía y la mejor cara. Y más encima acá no puedo ver a su mamá derrota, porque ellos no tienen un papá, no tienen una abuela, una tía, no tienen a nadie. Nosotros estamos solos acá, nosotros no tenemos a alguien que nos venga y nos diga, ¿cómo están? Mariana, ¿tenés para el pan? O Mariana, ¿tenés para los pañales? O ¿comiste en Santiago? Hay días que yo no como, porque no me alcanza el tiempo y si me alcanza no tengo plata. Es simplemente eso. Yo le dije a la directora, le dije, yo a veces no como, haga su sándis y se lo lleva. O sea, ¿cómo me dice eso si yo estoy pasando esto por una inteligencia de parte de ellos? Mis hijos están mal en el colegio psicológicamente por culpa de ellos. Porque yo estaba esperando a mi hijo que venía sano y yo iba a recibir un niño sano, porque mi hijo venía sano. Yo estaba esperando a mi hijo que él no iba a tener complicaciones. No hay que ser experto en medicina para saber y entender que esta guagua debería estar aún en el diente de su madre. Así lo explica Mariana, que al llegar al hospital se entregó por completo a los profesionales del recinto que al parecer hicieron caso omiso a la información que ella entregó en la que aseguraba tener solo 28 semanas de gestación, como finalmente se comprobó. ¿Tú crees que es una negligencia? Sí, fue una inteligencia. ¿Qué transición es tú? Nada, solamente yo te voy a ayudar con pasaje y pañales. ¿Vas a llegar a las últimas consecuencias? Hasta las últimas consecuencias. Yo necesito que se hagan cargo de lo que hicieron. No sé, ya no tengo palabras tanto como para decir lo que siento, ya no hay palabras. Solo quieres ver que se recupere Luis. Solo quiero que yo llegue Luisito a mi casa y detenerlo. Pero ¿pudo llegar a confundirse tanto la matrona del hospital entre un embarazo de 28 semanas con uno de 40? ¿Qué explicación podría haber tras un hecho como este? Fuimos donde el gineco obstetra Alejandro Manzú para tratar de entender qué pudo haber ocurrido en este caso. O sea, son diferencias abismantes. Una guagua de 28 semanas pesa alrededor de un kilo, un kilo doscientos. Una guagua de término, si es normal, va a estar en los tres kilos y medio. Tú tienes muchos parámetros que te pueden corroborar esa edad gestacional. Por ejemplo, la medición del fémur, la medición del cráneo, la medición del abdomen. O sea, ahí hubo, yo creo que hubo un error de manejo porque tantas semanas de diferencia no se explica por una ecografía. Se puede equivocar hasta en tres semanas. Ese es el grado de error. O sea, yo datarla como de 38 cuando en realidad tenía 35 o a lo mejor 40. Pero no 28. O sea, ahí hubo un error, no sé en qué se habrán caído los que manejaron a esta paciente. Si se traspapelaron los números, si fue el carné de otra paciente, el que vio el colega. Pero además clínicamente hay diferencias. A las 28 semanas tú tienes una altura uterina que no mide más allá de 25 o 26 centímetros. Mientras que a las 40 semanas tu altura uterina llega fácilmente a los 33, 35 centímetros. O sea, a las 28 semanas nadie determina una cirugía cesárea por la presentación. Tú esperas el transcurso del embarazo y ya al tercer trimestre tardío, si no se ha dado vuelta, planificas una cesárea lectiva incluso antes de las 40 semanas, a las 38 semanas. Tengo hambre. Y me hago ser re. Luis pesó solo un kilo 200 gramos al nacer. Y aunque hoy está estable y ganando peso, Mariana teme que una vez dado de alta, el niño deba seguir recibiendo oxígeno. Pero ¿es este un error médico o simplemente un hecho fortuito que no se pudo evitar? Fuimos hasta el hospital de Melipilla y pedimos hablar con su directora. Aunque no tuvimos una respuesta en cámara, se nos informó que hoy existe un sumario que investiga lo ocurrido con Mariana y su hijo. Hoy, las lágrimas de Mariana son de rabia, de impotencia, de culparse porque fue al médico por un dolor de cabeza y terminó con una cesárea de emergencia y su hijo grave. Por ahora cuenta los días para que Luchito vuelva a casa sano, vital y feliz como ella siempre lo imaginó mientras estuvo en su diente.